...en el fútbol español y que lo está haciendo maravillosamente bien de momento en el juvenil A del Real Madrid. Hay presión ofensiva del Atleti, que deja que toquen los centrales y en el momento que llega la recuperación, en ese pelotazo largo es de nuevo para el Atleti, el partido está muy claro, el año de su centenario, la Real Federación Española va a estar en el medio a Redondo, a Redondo la juega en corto para Vizcay, Vizcay en corto para uno contra uno, la juega es clarísima de gol, el pase de Vizcay, muy bueno el intento, y Cándi le metió la pelota, Vizcay quiere controlar, fíjense, y aquí es donde aparece una experiencia fantástica, maravillosa e inolvidable poder pitar unas semifinales, una final de la Copa del Rey Juvenil, espectáculos futbolísticos impresionantes, bueno, no hace tanto, se van a cumplir 20 minutos de la primera parte, con el resultado inicial, Atleti cero, Real Madrid cero, unos aéreos, pero Olavarrieta, Yusef le está dando muchísimo trabajo al lateral izquierdo del Madrid, balón por la izquierda, le toca pegar a Manuel Ángel, ahí está el ocho, se marcha, Camino de León, fíjense la repetición, qué bonita, piden los jugadores del Madrid que tocó en el defensor, Dios quiere meter el centro, pero no puede, la juega afuera para la incorporación del lateral, la pelota colgada de César Palacios, el remate de cabeza de Rico Paz, y la que paró Miquel Santos en el arranque de partido, ojo a la izquierda, el primer palo del Madrid se está creciendo a medida que avanzan los instantes, a medida que nos acercamos al 30 de la primera, posesión muy superior a la de la Santos, se la tiene que quitar de encima, la recuperación no está antes para el encuentro, qué balón controlado, qué pelota al fondo, qué centro, atrás, estás de gol, se ha marchado hacia un gambeteo, la dejan corto, desparta esa portería, aparece Fortuny, Paz, el Madrid acosando ahora la portería del Atleti, lanzamiento desde... La segunda arranca con el Atleti como protagonista, recordemos, vamos a la prórroga, ya en esta categoría juvenil, 45 minutos por cada parte, sin prisas ahora el Madrid en estático, tocando Gonzalo García, que se unía entre centrocampistas y centrales, que el estante y pal, arma ofensiva de su equipo, está llegando a todas, libre de marca permanentemente, costando un poquito más que la primera partida, ya la mano de los entrenadores, siempre en el descanso, los técnicos, claro, si el Atleti no sale, el Madrid no tiene por qué ir a por el gol, está del Atleti, pero está muy arriba el Madrid, recupera con mucha comodidad, ahí está Manuel Ángel dominando toda la escena en el medio del campo, se quiere marchar con un gambeteo, se lleva la pelota, la guarda, la cuida, juega. Carrera de cantera en la escuela del Valdemoro, estuvo allí desde el Benjamín B, y desde entonces 10 años en el Madrid, pero con fiche del juvenil B, y ya con los mayores, cosa que por otra parte pasa mucho, por ejemplo, también con el Madrid, que está llegando por el medio, Alonso, saca la defensa, se la queda el Madrid, y cuidado.